Dices que no puedes amar, que no te amas a ti mismo Que no hay por qué luchar, que esta vida es un abismo Dices que te han dado muchos palos y que estás muy mal Necesitas a alguien a quien poderte agarrar Dices que todo acaba aquí, que no hicieron el infierno Que pasaste un purgatorio en el pasado invierno Dices que no queda nadie a quien recurrir Tus amigos encontraron algo por lo que viví Y yo te digo que hay más de lo que ves aquí Pero tú no crees en mí Dices que no puedes cambiar, que es siempre la misma historia Que estás apto ya de dar tantas vueltas a la noria Dices que el amanecer ya nunca será igual Que quieres perder el miedo a la verdad Dices que no sabes bien lo que está bien o está mal Que solo quieres tener un poquito de paz Y es que todo tiene un precio que pagar Y tú diste todo lo que pudiste ahora No quieres mi compasión, ni tampoco caridad Pero te quiero ayudar Tienes que correr hacia tu libertad Tienes que perderte y volverte a encontrar Tienes que salir y que recomendar Hasta que la suerte te venga a buscar Tienes mucho que soltar Date tiempo para mejorar Estaré contigo a tu lado Hasta que el hielo malo Haya pasado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!